En vivo la visita del doctor Manuel García Porta nuevamente a los estudios de Canal 2. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te bajo aquí? Mucho gusto. Bueno, ¿ya más acostumbrado a las cámaras, digamos, a este momento mediático? De a poco uno se va acostumbrando. No es fácil, pero le vamos agarrando la mano de a poco. Bueno, también hay que decirlo que comienza una etapa muy importante porque se viene la etapa de la campaña de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así es, ahora el 28 empieza ya la campaña formalmente para demostrar a la gente y acercarnos al vecino y demostrarle qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cuáles van a ser nuestras propuestas y nuestro trabajo a futuro. Bueno, y con el espacio en el cual ustedes están trabajando para lo que van a ser los pasos, ¿cuáles son los pasos ahora que están llevando adelante? No, ahora estamos trabajando, estamos caminando la ciudad, estamos viendo las diferentes problemáticas que hay dentro del espacio, como siempre lo remarcamos, es un grupo, así que la ayuda viene de todos. Todos estamos preocupados y tratar de llegar al vecino a hablarle y demostrarle realmente qué es lo que queremos. Salimos a caminar en la ciudad y vemos que mucha problemática está a la vista, no es necesario consultarlo, hablarle del vecino, por eso nosotros vamos a pelear para tratar de llegar al Consejo y junto con el Ejecutivo, porque siempre el Consejo va a trabajar mano a mano, codo a codo con el Ejecutivo, para tratar de solucionar esa problemática de la gente y tratar de facilitar la vida del ciudadano. Manuel, más allá de estar junto también a Julián Massi, que es precandidato a senador y que es concejal actual, ¿ha tenido contacto con los otros concejales que están en funciones actualmente para hablar, para interiorizarse? Sí, bueno, como vos dijiste, Julián es el referente nuestro acá en el departamento San Justo y, bueno, está el concejal Sorsaba, el que yo aparte tengo una amistad y he hablado mucho. Con los otros concejales por ahí no tengo tanto contacto o relación, sí también lo veo a Matías Borla, también compartimos una profesión, más o menos hablamos, pero nunca se dio la posibilidad de hablar de las funciones de ellos dentro del Consejo, con el que más tengo relación como concejales, con Julián Massi, porque comparte el mismo partido con nosotros y, obviamente, también el trabajo que él viene haciendo, a nosotros seguir ese mismo alineamiento. Pero con los otros concejales no tanto, no he tenido por el momento conversación alguna. Bueno, sabemos que más allá de que esta es la primera experiencia que se presenta como precandidato, usted sigue desde cerca, ¿cómo funciona el Consejo? Sí, no, no, al Consejo sabemos muy bien cuáles son las funciones fundamentales del Consejo. Primero, bueno, es un órgano deliberativo, que es un órgano del poder legislativo, el que se va a encargar de hacer las ordenanzas, resoluciones, minutas, que son las funciones del Consejo y, obviamente, también el Consejo es un órgano de contralor al Ejecutivo. Por eso nosotros tenemos que tener, acercarnos al vecino y tratar con el Ejecutivo de dar las soluciones, porque muchas veces uno trata o busca soluciones, pero muchas veces si el Ejecutivo no te da respuesta, quedan en intento esas soluciones y para nosotros es en vano todo ese esfuerzo. Entonces, hay que tratar de ser el puente entre el vecino y el Ejecutivo a través del Consejo. Bueno, ¿ese eslogan no lo utilizó Diego Palmier? No recuerdo la campaña de Diego, sé que él estuvo en el 2011, si mal no recuerdo, pero no recuerdo realmente que haya sido el eslogan de él. Creo que hubo utilizado esa palabra de ser el puente. Bueno, en política es muy recurrente volver a utilizar a una palabra como esta, también que la hayan dicho otras personas. Puente, nexo entre el vecino. Exactamente. Le pregunto, porque cuando habrá presentado la candidatura, precandidatura en este caso, se habrá acercado mucha gente a decirle, bueno, a mí me gustaría que traten este tema, traten esto, aquello. ¿Qué temas le plantearon para tomarlo como prioridad? No, la prioridad, primero, acá hay muchas prioridades, se van a dar para aquella gente que vive en el barrio, en el cual faltan muchos servicios, que no solo gente del barrio, me lo ha dicho, sino gente también que vive en el centro y que también es una problemática para la ciudad. Pero sí, se han planteado, se han acercado diferentes personas, gente en el cual nos consultan o hablen, nos han planteado necesidades, pero, a ver, acá lo primordial son satisfacer las necesidades y tratar de satisfacer las necesidades colectivas de la ciudad entera, buscar a ver cuáles son los vecinos más vulnerados o más olvidados. Entonces, desde ahí arrancar para poder salir adelante, para poder tener proyectos, para poder solucionar los problemas, pero no solucionar problemas aisladamente, me explico, sino buscar una solución colectiva. Después, obviamente, surgen problemas o problemáticas individuales, pero vamos a darle prioridad a la colectiva, que es la que abarca la mayor cantidad de personas posibles, que se sienten en un estado de vulnerabilidad, o con la falta de algún servicio, o de las calles, buscar soluciones. Por eso te digo, como te decía hace un instante, que todas esas cosas lo tenés que trabajar con el municipio. Porque ir a decirle al vecino, quedate tranquilo que vas a tener el pavimento, quedate tranquilo que vas a tener las cloacas o el agua corriente. Pero si no hay por parte del municipio o una respuesta, todo eso queda en el aire, como... El concejal no lo puede hacer. Porque el concejal... Puede votar a favor o en contra la decisión de hacer tal o cual cosa. Exacto. Y el que tiene que ejecutar, la palabra te lo hice, es el ejecutivo. Nosotros, los concejales legislan, pero el que ejecuta va a ser, y el que haga cumplir las ordenanzas, y todo va a ser el ejecutivo. Por eso muchas veces, cuando haya proyectos de ordenanzas, o proyectos para mejorar la ciudad, nos tenemos que olvidar muchas veces si somos oficialistas, si somos oposición. Me explico, sacarnos la bandera política que estemos cargando en ese momento que llevemos representadas, y tratar de acercarnos al ejecutivo para dar una respuesta. Si vemos, de nuestro lado, que no es acorde, o que no se puede ejecutar esa ordenanza, o que no se puede llevar adelante por X situaciones económicas, políticas, o culturales, o sociales, tratar... No vamos al no directamente, sino tratar de hablar con el ejecutivo, tener diálogo con el ejecutivo, y ir viendo cómo se puede ir proyectando, cómo se puede ir ejecutando eso, para que al fin y al cabo, lleguemos al final, que es mejorar esa situación. Preguntaba yo, cuando estuvieron la semana pasada otros precandidatos a diferentes cargos, cómo podía influir para estas elecciones el tema económico que estamos atravesando en la República Argentina a la hora de ir a votar. No, no, no vamos a escapar a la realidad, ni tampoco vamos a mirar para otro lado. Sabemos que la situación económica del país no está bien, todos somos conscientes, y todos nos damos cuenta con el solo hecho de ir a comprar algo al supermercado, ver los aumentos. Pero también en la zona acá de San Justo ha influenciado mucho el tema climático, gran parte de acá es campo, vivimos el campo, y creo que la Argentina también. Pero creemos, y yo tengo la convicción de que se va a mejorar, creemos que esta situación económica, o la crisis económica que estamos teniendo, espero, porque es mi idea, que sea pasajera y que el país empiece a mejorar porque lo necesitamos, si o si necesita, si necesitamos que haya una política ahora económica para mejorar la situación del país. Algunos decían en algún momento el hecho de la marca Cambiemos como partido político, que iba en ascenso y que cualquier persona que se podía presentar como candidato terminaba consiguiendo un cargo. ¿Cómo cree que puede ser ahora, en estos tiempos que corren? Puede ser anteriormente que... ¿Pero hoy cree que va a ser? ¿El partido va a ser la persona que van a ir a votar? Yo creo que la persona. Hoy se vota a la persona, no al partido. Antes podía ser que se votara al partido, pero hoy se va a la persona, se va a buscar la persona para votar. ¿Y como persona qué tiene para decirlo a la sociedad? No, que nosotros, yo te hablo de nosotros porque somos un grupo, no estoy yo solo, si viene en cabeza de la lista, pero a la sociedad yo le puedo decir que yo tengo el conocimiento, la convicción de la labor a la cual me voy a invocar y a la cual me voy a postular como candidato a concejal y tengo los conocimientos que mi profesión me da de que vamos a hacer una labor a la perfección, honrada, con rectitud, seria, que es lo que necesitamos, que sea seria, que realmente el concejal esté ahí para ocupar el puesto y ocuparse del vecino y ocuparse realmente de cuál es la problemática. Por eso estamos convencidos, por eso también se estuvo hablando quién iba a encabezar la lista y creyeron que yo era la mejor opción para ir primero de candidato. Obviamente que estoy siempre agradecido con el grupo que me eligió y mi formación académica, universitaria, me ha facilitado y yo creo que tengo el conocimiento necesario y suficiente para encarar con responsabilidad la función de concejal. Usted me decía cuando charlábamos una vez en privado, me decía, bueno, a lo mejor a mí me pueden llegar a decir que yo no soy de San Justo, pero usted también me dijo en ese momento es verdad, yo no soy de San Justo, pero en San Justo encontré mi vida y acá me voy a quedar. Sí, una vez, es verdad, te lo había planteado en una charla que tuvimos. Yo tuve la posibilidad en mi vida de irme a Santa Fe o quedarme a vivir acá. Y decidí quedarme acá, primero porque San Justo cuando yo me vine me abrió las puertas en lo laboral, porque muchas veces uno viene con ciertos temores, una ciudad chica, sos de afuera, no te conocen, pero San Justo me abrió las puertas y de eso estoy agradecido, porque fui creciendo en lo profesional, en el estudio jurídico de Bodrones, que bueno, ya se jubiló, quedé yo a cargo del estudio. Entonces, toda esa posibilidad que me dio San Justo, también las amistades, la familia, mi hija que vive acá, no lo dudé. Dije, esta es mi ciudad, viví en San Justo y ahora mi ciudad es esta. Entonces yo te podría decir como que fuera un San Justino por adopción. Y me gustó, me encanta la ciudad y también me quedé, y cuando surge, vamos atrás, que cuando yo me quedé decía, bueno, vamos a seguir trabajando acá y cuando me surge esta posibilidad de postularme como precandidato a concejal, dije, bueno, esta es la opción, este es el momento justo para decir, bueno, devuelvo a San Justo lo que me dio, la posibilidad de él. Porque me dio, bueno, mi hija me dio amistades, me dio relaciones laborales, se me abrieron muchas puertas, que en Santa Fe, al ser una ciudad grande, también es complicado. Entonces dije, bueno, este es el momento exacto para devolverle a San Justo lo que me dio. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a usted, Joaquín.